Tu pregunta es la siguiente. Si en estos pocos segundos se te diera la oportunidad con tu respuesta de ser coronada como la nueva soberana de la organización, ¿qué le dirías al público y al jurado para que te coronen? Ante todo, le diré las gracias al público y al jurado y ante todo a la organización porque todas somos reinas y no hay ninguna, porque todas somos reinas y todos deberíamos ser coronadas porque nadie es más que nadie. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para la bellísima Yesesimar González. Ok, vamos a hacerlo, para hacerlo equitativo, Camila, al centro del escenario. ¡Camila! 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 Ok, tenemos una pregunta de Camila. Si te encuentras un hada madrina y te concediera tres deseos, ¿cuáles serían? Lo primero que nada, que mi mamá se recupere. Y el segundo, ser modelo profesional. Y lo tercero... Ganar esta noche. Que haya paz mundial. Fuerte el aplauso para la bellísima Camila Gutiérrez. Ok, seguimos, la señorita Adaljeri Hernández. Adaljeri toma el bols una pregunta. Espera. Ok, hay preguntas para las minis, hay preguntas para las grandes. Pregunta dice así. Si se te diera la oportunidad de tener una reunión con la señora alcaldesa del municipio Zamora para plantearle un proyecto, ¿cuál sería y por qué? Primero que nada, muy buenas noches. Espero que la estén pasando muy bien. Le proponería reforzar más la misión Nevada, ya que hay muchas misiones hacia el maltrato a la mujer. Me gustaría hacer los animales porque hemos visto muchos perros abandonados y todos tenemos derecho a una vida digna. Gracias. Fuerte el aplauso para la hermosa Adaljeri Hernández. Ok, vamos a organizar acá el bol. Ok. Pasamos ahora a la señorita Diosa Castellano. Ok. Diosa, si pudieras hacer un sueño realidad, ¿cuál sería? Primeramente, mi sueño sería participar en un casting y ser ganadora para salir en la televisión y en redes sociales como modelo, animadora y actriz. Creo que esa sería una nueva etapa en mi vida por la edad que tengo y sería una gran alegría para mí. Muchísimas gracias. Claro, preciso y conciso. Ok. Cerramos la categoría Team con la señorita Gabriela Inada. Gabriela, ¿toman al gol una pregunta? Ok, ya. Ok. Tu pregunta es la siguiente. Actualmente, los concursos de belleza están cambiando. ¿Crees tú que sea tema de inclusión o marketing? Muy buenas noches. Pienso que es tema de inclusión, ya que deberían quitarse esos estándares de belleza. De que si no tenemos 90, 60, 90, no podemos entrar a un concurso de belleza. Pienso que todas somos bellas, todas somos dignas y todos merecemos esa corona. Y pienso que también es tema de marketing porque yo soy una portavoz de este concurso. Gracias. Habló la belleza y el poder de una mujer de una salana. Ok. Continuamos con la señorita María de los Ángeles Orozco. María de los Ángeles, se toma un sobra. Ok. ¿Cómo describes a Venezuela? Describa a Venezuela como un hermoso país, con gran sitio turísticos muy hermosos, como el Salto Ángel, el Parque Nacional Canaima, el Parque Nacional Mochima y mucho más. ¡Gracias! Fuertes los aplausos para la bellísima María de los Ángeles Orozco. Y cerramos el ciclo de preguntas con la bellísima Carla Ramírez. Carla, toma una pregunta. Ok. La última pregunta de la noche. Si pudieras visitar cualquier parte del mundo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo antes de salir de nuestra hermosa Venezuela, visitaría cada uno de sus rincones, ya que poseemos desiertos, aguas cristalinas, el Salto Ángel y muchísimas cosas más. Entonces yo diría, en mi opinión, que antes de salir de Venezuela deberíamos de visitar todos esos sitios turísticos. ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva Venezuela, señores! ¡Que viva Venezuela, señores! ¡Muchísima! ¡Todas las respuestas! Aquí, los siete rostros que esta noche se disputan una corona. ¡Quién será la redna! ¡Los vida, ¡Los vida! ¡Los vida, los vidas! ¡Los vida! ¡Los vida! ¡Los vida! ¡Los vida! ¡Los vida! ¡Los vida! ¡Los vida!